En el mes de mayo pasado se han cumplido 30 años desde que Médicos Mundo y Madrid comenzó su andadura. 30 años desde que un grupo de voluntarios y voluntarias expresaron la necesidad de existir, tal y como se indica en el acta de la Asamblea Constituyente de la Asociación. Fue el 21 de mayo de 1993 cuando en la Asamblea de Médicos Mundi España en Santiago de Compostela éramos grupo de promoción y pasamos ya a ser Asociación de Médicos Mundi. Fue un grupo de unas 40 personas que teníamos interés en fundar Médicos Mundi Madrid y tras varias reuniones decidimos crear la asociación aquí en Madrid. Este periodo de tiempo, que habrá sido más largo o más corto para cuantas personas hemos participado en su desarrollo, siempre ha tenido un componente único por el que se ha trabajado. Conseguir que el acceso a la salud sea un derecho universal para todos los seres humanos. Día tras día, la Junta Directiva, trabajadores y trabajadoras, voluntarios y voluntarias, aportaron su granito de arena para hacer de Médicos Mundi Madrid un referente en la cooperación internacional. A través de los proyectos de desarrollo en el sur y la difusión, las actividades y la educación para el desarrollo en el norte, se fueron consolidando unos resultados que pudieron facilitar una vida más digna a diferentes comunidades de los países de América Latina y África en los que se ha intervenido. Siempre he tenido mucho interés en el tema de la cooperación, de la solidaridad, de ayudar a los demás. Entonces, estuve ya en tercero de mi encina con tres entrevistas en Cruz Roja, en Médicos Sin Fronteras, en Médicos Mundi, y al final Médicos Mundi fue la que me convenció más, sobre todo por el tema de que son proyectos de desarrollo, proyectos que no son de urgencia, de emergencia, que haya que actuar de una manera rápida, sino el desarrollo de los pueblos y ahí tenía un papel muy importante para hacer esta solidaridad. Pues el trabajo como cooperante, hay que reconocer que yo creo que fue como increíble, en el sentido de poder trabajar con una organización con tanta experiencia como Médicos Mundi y Madrid, que en ese momento ya llevaba una continuación de proyectos, que llegábamos allí, en ese momento iban casi diez años de proyectos tras la guerra en Mozambique, y el poder colaborar en el fortalecimiento de los sistemas de salud, en este caso en un país como Mozambique, uno de los países más pobres del mundo, pues fue una experiencia increíble para los dos. Obviamente, todos estos logros, con nuestra capacidad de acción limitada en base a la estructura de Médicos Mundi y Madrid, fue factible gracias a la financiación de entidades públicas y privadas, más el aporte solidario de socias y socios que hicieron posible su sostenimiento económico, junto, por supuesto, a la labor de las trabajadoras y los trabajadores de la asociación, que realizaron todos los proyectos. El trabajo que realizábamos concretamente en la zona de Mozambique era un trabajo muy amplio, en el sentido, sobre todo, porque había que fortalecer todo lo que era el sistema, con lo cual había tanto una pequeña parte de asistencia, pero lo más importante era también el tema de la formación, tema de ayuda en la gestión, tema de organización de campañas de vacunación, todo tema de planificación, ayudar a programar todas las actividades de un sistema incipiente, como era entonces en Mozambique el sistema de atención primaria, pues que pudiera tener más fuerza y que pudiera ser efectivo a largo plazo. Creo que se han hecho bastantes cosas. Los proyectos de desarrollo se van viendo a largo plazo y hemos construido maternidades, hemos formado a bastante personal sanitario, se ha llevado el agua a muchos lugares, por ejemplo, el primer proyecto que tuvimos en Madrid fue en Perú y se dio abastecimiento de agua a 305 comunidades, un proyecto que nos ayudó Medicus Mundi Navarra en esa época. Celebrar 30 años de una organización como la nuestra, también es cierto que tiene sus alegrías y sus tristezas. Alegría porque se ha mantenido un grupo social que sigue luchando de forma solidaria por conseguir un mundo más justo y una sociedad más digna e igualitaria. Tristeza porque es evidente que todavía no se han logrado definitivamente los objetivos por los que pensamos era necesario existir como asociación de desarrollo. Las celebraciones suelen ser motivo de alegría porque se han conseguido muchas cosas, pero el saber que todavía hay muchas necesidades en el mundo y que no hay una voluntad clara a nivel mundial de corregirlas hace que las ONGs y en concreto Medicus Mundi tenemos que seguir poniendo granitos de arena en diferentes sitios para mejorar la salud y en concreto el bienestar de toda la población del mundo. Pues la verdad es que Medicus Mundi y estos 30 años que lleva Medicus Mundi en Madrid ha significado mucho para mí y creo que Medicus Mundi es una de las ONGs con más tradición a nivel sanitario en todo el país y creo que tiene que seguir haciendo este trabajo durante muchos años más porque sí que ha resultado muy efectivo a la hora de fortalecer los sistemas sanitarios en países tanto de la África subsahariana como de Latinoamérica. 30 años como asociación individual también nos dio para calcular que era necesario reforzarnos. En una sociedad tan cambiante como la nuestra, en donde la cooperación al desarrollo con los pueblos más débiles no es entendida de igual manera ni por determinados poderes públicos o privados ni por parte de los componentes de la misma era necesario prevenir el futuro y llegar a éste con los recursos suficientes para que nuestra experiencia conseguida no se perdiese definitivamente. De ahí nuestra positiva fusión con las asociaciones de Medicus Mundi de Aragón y de Navarra constituyendo lo que somos ahora, Medicus Mundi NAMM. Sin nostalgia y con la responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos de elegirnos anhelantes protagonistas de un cambio social que permita, como decíamos al principio, que el acceso a la salud sea un derecho universal para todos los seres humanos, simplemente queremos constatar que los 30 años de Medicus Mundi Madrid han merecido la pena construirlos y vivir como una experiencia esencial y solidaria. Ha sido una experiencia muy buena porque en estos 30 años de aniversario el haber trabajado con voluntarios, compañeros, luego haber visitado los proyectos en los diferentes países de América y de África, el haber tenido relación con 15 ayuntamientos de Madrid, con varias empresas, el estar en este tipo de actividad es una actividad que te llena bastante y te hace seguir trabajando en la solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!